mi queridísimo José Antonio Pontón, bienvenido a tu sección. Gracias, gracias. Algo más con on. Pontón, sección. Corazón. Chingón, ¿No? Chingón. Imaginemos. ¿No? Ya me dejó. Viene con la autoestima, pero. Sí, andamos emocionados. Digo, es es es. Para lo alto. Es feo que. Para lo alto. Exacto. Es lo que quise decir. Yo creo que con una derrota pasemos, pero creo que sí los merecíamos, ¿No? O sea, hicimos un buen trabajo y andamos emocionados. Pues mira, que les caiga el veinte, que se puede perder y que de chiripada pasaron y entonces a que a patear la pelota el lunes. Y que no hay que tener errores. Exacto. Y hay que jugar ahora contra Brasil o contra Suiza, posiblemente, como su serbio puede ser. Es cierto que los Simpsons dijeron. Que la final sí, creo que en el noventa y nueve. Sería México-Portugal. Exactamente, los Simpsons son, yo creo más en los Simpsons que en la vida. O sea, pues me digas porque me dijeron que iba a ganar este. Yo, sí, yo soy generación Simpsons. Cierto. Y la verdad es que le han atinado un chorro de cosas. ¿Eso qué quiere decir? Que que posiblemente la vida sea tan absurda como un capítulo de los Simpsons, ¿No? O este, efectivamente, los los guionistas se dan cuenta de que la vida es así tan, o sea, no, no, no hay. Pero resultan como como pitonizos, ¿No? Pues sí, Trump, ¿No? Este, las escenas de Trump, Fox, que iba a comprar Disney, lo oí, lo dijo. Bueno, y en tecnología, lo dijo, y en tecnología, ¿Qué? Fíjate que en tecnología han salido. ¿No dijeron de Instagram TV? No, 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 no lo dijeron, pero ha salido de tecnología, ha salido Bill Gates, ha salido Steve Jobs, por ahí, no recuerdo si alguien, ah, Stephen Hawking ha salido en Simpsons, entonces, este, sí tienen ahí su, yo los dejé de ver por ahí de la temporada, creo que por ahí de la quince o doce, ya de repente empezaron a debayar mucho, pero, pero los vamos a seguir viendo, sí, como no. Por otro lado, bueno, pues justamente de eso vamos a hablar del IGTV o Instagram TV, que es una actualización que acaba de salir para Instagram, que es una aplicación que se puede descargar por aparte o en la misma actualización de Instagram, de tu Instagram, va a aparecer un iconito nuevo en la parte superior derecha, naranjita, en el cual vas a poder ver contenidos de manera vertical. Nosotros hemos estado acostumbrados. Aquí estoy en mi Instagram. Luego. En la parte superior no aparece un nuevo icono, entonces hay que actualizar tu. Uy, qué. Tu este. O sea, como lo saco y lo vuelvo. Ajá. Lo borro y lo. Sí, o actualízalo desde las de la App Store, te vas a la App Store y debe haber actualizaciones. Ah. Actualizaciones pendientes ahí. Ven, ¿Por qué tengo gente tan inteligente en mi entorno? Eso me hace ser. Ajá, Instagram. Exacto. Exactamente. Entonces ahí en tu App Store tienes, debes de tener actualizaciones pendientes. Actualizar. Oh. No. Ay. Joder. Por un picudo. Chivagas. Chivagas. Bueno, entonces este la 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 actualizas. Ingeniero chingón. Este. La actualizas o también puedes descargarla. IGTV es un icono naranja y qué sucede es que vas a poder ver ahora contenidos de manera vertical. Esa es, digamos, ahora la filosofía que tiene Instagram a partir de las historias o de los stories, ¿No? Y obviamente que eso fue a partir de Snapchat, etcétera. Hay que recordar que Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, compró Instagram en el dos mil doce por mil millones de dólares. Al igual que, bueno, tiene WhatsApp, etcétera. Porque creo que la compró por nueve mil millones. Entonces, ya desde el dos mil desde el dos mil doce podíamos subir fotos y luego este videos de de corta duración. Después vinieron algunas actualizaciones como las stories y ahora viene esta actualización mucho más robusta que es IGTV, que podemos ver videos de duración, de de más duración, pues de más de quince segundos, más de las stories. Entonces, pero de manera vertical, que eso es lo interesante, ¿No? YouTube, Netflix, este, todas estas plataformas de video, hasta Facebook, nos tienen medio acostumbrados a a ver los videos cuadrados o de manera horizontal, aunque nosotros como usuario no volteemos el teléfono de manera horizontal. Igual posiblemente vemos un video en YouTube y lo estamos viendo en la parte superior de la pantalla del teléfono y abajo estamos viendo los likes y los comentarios, etcétera. Casi pocas veces tenemos la costumbre de de girarlo de manera horizontal para verla bien la toma o bien bien el video, pues, ¿No? Pero ahora Instagram, pues rompe el paradigma de hacerlo vertical. ¿Y lo puedes voltear? En realidad, no, el chiste es que lo veas siempre vertical, el contenido lo veas vertical en en todo el tiempo, ya no horizontal. Entonces, este. Pero a ver. Porque la gente está. Eso es un tema muy interesante, cuando tú tomas un video. Ajá. Si lo piensas desde un ámbito profesional. Es correcto. El video tiene que ser horizontal. Es correcto. No puede ser vertical. Así es, si lo quieres poner en la televisión, si lo quieres poner en el cine. Si lo quieres poner, exacto. Tiene que ser de manera horizontal. Cualquier video que ustedes tomen, háganlo vertical, háganlo horizontal, porque ese es el formato profesional de un video. Es correcto. Entonces. Aquí están rompiendo paradigmas para hacerlo vertical. ¿Por qué? Porque el sesenta por ciento de los de los chavos, de los jóvenes, ya no ven la televisión, ven más video en sus móviles. Y la verdad es que la costumbre, es como lo mencionaba, ya casi nadie voltea el teléfono de manera horizontal para ver los contenidos. Tú estás con una mano, ¿no? Este, interactuando con tu teléfono y viendo el video, te digo, de YouTube, de lo que quieras, lo estás manera, el teléfono lo tienes de manera vertical, aunque el video esté en horizontal. Queda claro. ¿No? Entonces, ahora Instagram dice, bueno, vamos a aprovechar la pantalla del teléfono, entonces hagamos contenidos verticales. Entonces, así comienza esta esta plataforma nueva que además es dándole todo con todo la competencia a YouTube porque puede subir videos ya editados, ya producidos, ¿no? Con Stories es más, un poquito más difícil. Stories nada más agarras el teléfono. Digo, puedes tener algunos videos guardados en tu galería, pero es como más inmediato, ¿no? Le picas el botón virtual al teléfono y empiezas a grabar 15 segundos y lo subes. O 10 segundos, lo que sea. Este, aquí, para IGTV o Instagram TV, el chiste es que empieces a producir contenidos que los editores, productores, post productores, etcétera, etcétera, empiecen a generar contenidos de manera vertical, que prácticamente es lo mismo, ¿no? O sea, hablando técnicamente, el widescreen es una proporción 16 a 9. Esa es el, la proporción que tiene, no sé, tu Smart TV, por ejemplo, o tú, posiblemente tu teléfono. Ahora sería 9 a 16, ¿no? Que es vertical. Entonces, todos estos editores y productores van a tener que hacer sus sesiones de edición de esta manera para poder producir contenidos y que la gente los vea en esta plataforma. Ahora, cosa importante, para ver contenidos en IGTV o Instagram TV, pues, evidentemente es móvil. También lo puedes ver, este, en tu versión de escritorio, pero ya la gente no está tan acostumbrada a ver o a utilizar la plataforma Instagram en escritorio. Lo ves en tu teléfono, en tu móvil, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con los datos, porque Instagram, este, gasta datos y consume datos a lo bestia. Entonces, obviamente, IGTV, que son videos, ¿no? Todo lo que es video, Netflix, YouTube, todo lo que es video, obviamente gasta muchos datos, pero, eh, como tú lo tienes muy a la mano y muy práctico y lo ves rápido, este, no te estás dando cuenta que tus datos se están quemando muy rápido. Entonces, hay que tenerlo, este, hay que conectarlo a Wi-Fi o ver, este, este, este contenido en tu casa. Ahora, el IGTV, eh, son videos que están ahí todo el tiempo, no son como las historias, digo, las stories, que se quedan ahí veinticuatro horas y se borran, ¿no? Siempre y cuando tú las quieras poner destacadas y las guardas, etcétera, pero, eh, la naturaleza es la story, la, diez segunditos, quince segunditos y se borran a los veinticuatro horas. ¿Tú ya lo usaste? Ya usé IGTV. ¿Qué has subido, por ejemplo? He subido a algunas, este, voy a subir justamente hoy unos tips y unos consejos de cómo utilizar IGTV en IGTV. Ah. ¿No? Este, pero lo tuve que producir de manera vertical, entonces ese un poquito fue el reto, porque de manera horizontal, pues, tienes un landscape, ¿no? Es que claro, es más panorámico, por decirlo así, no lo sea. Exactamente, ves un poco más, pero cuando es vertical, pues, tus ojos no están, no tienes un ojo en la frente y otro en la nariz, ¿no? Los tienes de manera, este, posicionadamente, pues, lo tienes en horizontal. Entonces, de alguna manera es un reto para que si el contenido y todos los videos y todos los elementos que quieras poner en ese cachito de video, pues, se vean. Entonces, hay que pensar ahora de manera vertical. Está interesante, ¿eh? Está interesante y yo creo que tiene un mil millones de usuarios Instagram y va por más, o sea, mil millones de usuarios, una locura. O sea, va para arriba todavía. Sí, va al infinito y más allá. O sea. Tiene más que todos que Snapchat. Sí, sí, totalmente. Sí, que Snapchat tiene y con Facebook se está dando ya quien vives ahí, duros. Entonces, Instagram, una de las ventajas que tiene Instagram es que es la red social que tiene más engagement o más este. Bueno, yo lo que he visto en chavos, no sé, piénsenlo en sus hijos menores, no sé, entre los 14, 13. Sí. Y los 20. 20, sí. 21. Sí, sí. Ya no usan Facebook. No. Correo electrónico, ¿qué te pasa? Ni cuenta, bueno, cuenta para un ID. Sí, para que tengan el ID. Exacto, pero correo electrónico nos ven como rete viejitos quien recibe un correo. Exactamente. Es más, WhatsApp ya es. WhatsApp, bueno, no, no, no. Chavorruco, ¿no? Chavorruco. Sí, sí, totalmente. Telegram ni existe para ellos cuando para mí es mi fundamento. Sí, Telegram es. Estamos de acuerdo. Es un uso un poquito más profesional o más dedicado, ¿no? Sí, o Confide, pero Confide te vale una lana. Exacto. No. Entonces, este sí. Y entonces nosotros ya no estamos ni en Snapchat. No. Ni en. Hay que estar en Instagram. Esa es la red. Esa es la tocada. Es la tocada de ahorita. Entonces hay que estar durísimo en Instagram. ¿Los vamos dejando Facebook y Twitter? Pues Facebook no porque de alguna manera tienes cierto público, pero si le quieres llegar a la gente joven, empieza a generar contenidos para Instagram. Definitivamente. Entonces hay que empezar a hacer contenidos ahí, este, divertidos. Ahí saben qué es lo. A ver. Productivos. Sería básicamente como casi casi sentarnos a hacer un programa, pero nosotras que somos mamás o ustedes papás. Ajá, sí. Cuando quieres promover un contenido para Instagram, si eres una figura pública. Ajá. Para que te sigan. Ajá. Puedes correr el riesgo de caer en chavo ruca. Que te molesten, o sea que. No, no, no. Lo que tú subas. Ah. Bueno, sí. Puede ser un tema. Por tu humor o por tu. Ajá. O decir, ay, qué ridícula. Puede ser. Aguas. O sea, a mí me parece muy delicado. Por ejemplo, si yo veo en en mi Instagram lo que subo a veces que me comentan mis hijos. Ajá. Digo, ají, hijo, si eso se vuelve público, qué horror. Ajá. Ok. No, porque yo no tengo esa. Sí, ese como feeling. Ese feeling de saber si voy a caer en 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 lo mamón. Claro. O en lo ridícula. Ajá. O en lo chavo ruca. Ajá. O en o sea, no sé, no 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 es que no sepa comunicarme con ellos, pero lo hago a través de otro medio, no de ese que es su medio, que yo no lo conozco. Claro. A mí me gustaría más que ellos me invitaran. Ajá. A verlos. Claro. Que ellos son como peces en el agua en ese sentido. Exacto, yo creo que aquí la recomendación es empezar a seguir gente. Ah. Que te interese, que vea, que vea, que veas cómo lo haga, ¿no? Que veas cómo lo haga. A ver, ¿me puedes decir algunos que que podamos seguir para estar en la tocada? Pues sí, por ejemplo. Tú. Bueno, yo sí, soy chavo ruco. Este, y subo mucho. No, no eres chavo ruco. Yo soy mil, soy el límite en milenio. No, no, chavo ruco. Estoy casi llegando a los cuarenta. No, 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 yo, yo tengo. Así, me veo, me veo otra gaña. Pero. Que sube unas cosas que digo, bájalas. Claro. Este, la idea es siempre. Mira, el consejo aquí es un poco como, como te comportas de manera offline, compórtate online, ¿no? O sea, no pongas cosas que nunca lo harías de manera tradicional o en tu vida cotidiana. O sea, tampoco te luzcas o tampoco quieras quedar bien. Exacto, exacto. Tienes que ser transparente y honesto y la gente va a tener este engagement contigo y se va a identificar contigo. Si empiezas a actuar como no eres, se va a notar, la gente lo nota y dicen, te empiezan a decir ridícula o te empiezan a decir chavo ruca. Es que ven, es una línea. Es más bien es eso, que seas honesta, que pongas tus comentarios y la gente que quiera seguirte, te va a seguir y la que no, pues no te sigue. Y la que te empieza a molestar, pues block y se acabó. O sea, también tienes que tener una red sana, es una red saludable. Sabes, ¿cuántos has bloqueado para despedirnos? En Instagram, fíjate que. Bueno, ustedes en este tiempo electoral, ¿han bloqueado gente? Primera pregunta. ¿Han bloqueado cuentas? Me encantaría, pero no, lo he hecho. No lo has hecho. Por buena onda. ¿Ustedes por allá? ¿Nadie? ¿No han bloqueado a nadie? No, porque sabes que también yo me limito mucho a mis. Me acabo de meter un autogol. No, porque tú también opinas mucho, que está bien, eso es bueno. Y a mí yo te puedo caer gorda, pero sabes a qué le tiras. Exactamente. Y yo me reservo bastante mis opiniones políticas. Es chayotera que cuánto me pagan, no. Así pienso y así lo digo. Y punto. No te gusta, lo siento enormemente, pero conmigo sabes a qué le vas a tirar. Exactamente. No te gusta lo que posteo, este, deja de seguirme. O sea, un follow, punto, porque por lo menos conmigo vas a saber, no le voy a tirar ni para acá, vas a saber, no sé qué quiero, pero lo que no quiero segurito te lo mando. Claro, el chiste es entender que es un intercambio de opiniones. Si me vas a insultar, pues no me sirve de nada, ¿no? Por ejemplo, aquí me dicen que la venda pendeja. Sí, como por, ¿no? Como por, ¿no? Que tiene que ver, ¿no? Ah, porque puse, olvídense de Morena, ja, 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 Corea es la esperanza de México. Ah, pues es un chiste, tómenlo como chiste, ¿no? Es un chiste, hombre. Pero mucha gente se lo toma muy, muy literal, muy a pecho, y muy. Mira, ahí veis el seis mil uno bloqueado. Tenga, está bien, sí, o sea, no, no, me parece bien. Bueno, tus datos. Arroba Japontón, tanto en Instagram como en Twitter, nos vemos próximamente, que estén muy bien, gracias, Fernanda. Gracias a ti, pausa, regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Quédense conmigo, ¿a dónde van? Que los quieran más. Tú ya sabes por quién vas a votar. Sí, creo que sí, ya sé. ¿Sí? Sí. Seguro. Sí, o sea, no me, no estoy tan convencido. A ver, pero. Pues, híjole, es que ninguno de los tres me convence del todo, bueno, el bronco, definitivamente no. Este, por AMLO nunca lo he hecho y esta vez, pues, tampoco. Entonces tengo estas dos opciones ahí que digo, ay, canijo, ¿qué hago? Todavía estoy en indeciso, entonces yo creo que a la mera hora cuando esté la boleta enfrente de mí. Vas a decir. Y diga un, en suma, el, yo digo que después de un, en suma, viene una excelente decisión. Entonces, este, pues ya, así será. Pausa, regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Pues sí.